Espero que no se ofenda porque el apodo es internacional, es para todos los que... Es el negro Lavie, es Raúl Lavie, está en línea aquí con nosotros, estamos con Marisa Radedán y Daniel Veloso, te saludamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Hola, buen día. Menos en Estados Unidos, no podés decir negro porque te sacrifican. O sea, no, es increíble, sí, sí. Bueno, y esa es la ventaja que da también el ser un ídolo popular, que hasta te tuteamos y todo. Seguro. Además, debo hacer una corrección. A ver si todavía por... Es el viernes 20. Ay, perdón, perdón, sí, el viernes 20, el viernes. Ah, el viernes 20, claro. Sí, estoy confundida con los días, desde hoy que estoy diciendo como... ¿Qué estarás pensando? Sí, estaré pensando, sí, es al revés, sí, está bien. Y eso que no es primavera todavía. Viernes 20. 20, tenés razón. Y están los carteles cerca de mi casa con tu foto. Lo vi hace un mes, mirá, y estoy diciendo sábado 20. Estoy con que el sábado es 20. Bien. Bien. Y bueno, perdóname, que es lo que decíamos, ¿no? La fama, la admiración. También uno hace que sienta como un pariente, ¿no? Este, al artista y te tuteamos así, Raúl. Sí, por supuesto. Además, yo soy un artista que le ha cantado a varias generaciones argentinas. Y por eso mismo estoy tan metido dentro de los hogares de la gente, porque ellos mismos fueron los encargados de distribuir de pronto mi máquina a sus hijos, estos hijos a sus propios hijos, y así sucesivamente, hasta que hoy, por ejemplo, me paran en la calle, jóvenes de 14, 15, más chicos también, pidiéndome una foto para llevárselo a sus abuelos que me admiran, y de paso me conocen. Claro, qué bueno, qué bueno. Sí, es como que uno siente como que es un familiar, ¿viste?, prácticamente, de tantos años que uno lo sigue y que ha escuchado. Y que, bueno, queremos saber con qué vas a sorprender a la gente, al público acá de la Ciudad de La Plata, que no es solo de La Plata, vienen de todos lados también. Sí, por supuesto. A verte. ¿Y con qué los vas a sorprender? Con un espectáculo nacido durante la pandemia, ya que se aproximaba el aniversario del nacimiento de Astor Piazola, y como yo tuve mucha relación personal y profesional con él, resolví devolverle, de alguna manera, todos esos momentos que yo disfruté a su lado, escuchándolo de pronto en el mismo escenario donde íbamos juntos, o a través de conversaciones o en giras, como hicimos a México, por toda Latinoamérica, y también fuimos a Japón, donde grabamos un disco, que no está en la Argentina, y en todo ese tiempo compartimos charlas, comidas, paseos, todo lo necesario como para que yo tuviera una posibilidad de hacer un espectáculo conociendo perfectamente, pero sobre todo direccionado a su música. Es un espectáculo que nace con él, digamos, cuando él nace, y lo cuento hasta su partida. Y entonces cuento también lo que significó su lucha para imponer su música a un público que no lo reconocía, que era no un público extranjero, sino su propio público, el argentino, ya que en Europa todo el mundo lo respetaba y lo adoraba y conocía su música. Claro. Negro, vos sé que Piazola, incluso dicen que en el ámbito del jazz, era donde también era respetadísimo y admiradísimo. Sí, sí, claro. Él fue respetado, ¿por qué? Porque era un gran músico, y entonces él tocaba su música y para los jazz, los que admiraban el jazz, era también como una cosa de decir qué parecida piensa nuestra música. El jazz y el tango, en su parecer, porque fueron nacidos, digamos, de una cultura negra, o sea, con el tango. El tango tiene raíces negras mezcladas con las europeas y las propias del país. Y el jazz también tiene su influencia a través de sus habitantes de raza negra. El blue y el jazz se hicieron a través de ellos. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que ver por qué el jazz, la gente del jazz lo admiraba a Piazola. Claro, claro. Vos hiciste el espectáculo en el Luna Park. No, no, no. Yo lo hice en el Teatro Brodwey al principio. Sí. Hice en Tango Porteño posteriormente, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, en distintos lugares del país, en Mar del Plata, en esta última temporada, donde terminamos con el 11 de marzo del 2021, justamente cuando él cumplía 101 años de, digamos, nacimiento. Ah, claro. Fue una función muy especial. Sí. Porque vinieron prácticamente todos los vecinos de Mar del Plata a disfrutar a su hijo directo, ya que ha renacido en Mar del Plata y sus padres también. Y fue muy especial esa función, ya que había una emoción contenida que terminó en ovaciones al final del espectáculo. Eso para mí fue inolvidable. Claro, me lo confundí. Y además, el espectáculo cuenta con músicos jóvenes que hacen y se criaron escuchando la música de Astor y lo hacen de maravillas y lo aplauden también con el mismo fervor. Claro. Y además, llevo una pareja de baile, una cantante, C. Suárez Paz, que era la hija de Fernando Suárez Paz, el chiquista de Astor. Sí. Y donde ella estuvo cuando chiquita, sentada en la rodilla del propio Astor. Qué va. O sea, que hay gente que lo conoce profundamente y entonces eso también es el plus que tiene este espectáculo. Claro. Yo haciendo los temas tradicionales de Elena. Claro. Sí, yo me confundí cuando dije una parte que fue Piazzolla 100 y que hiciste con Fito Páez, Elena Ross. Sí, claro. Eso también lo hice, por supuesto. Claro, eso fue un concierto. Claro, claro. Esto se hicieron la mayoría de o todos los espectáculos que se hicieron homenajeando a Astor Piazzolla fueron conciertos, ya sea de esta sinfónica, ya sea de grupos pequeños, ya sean de tríos, ya sean de sespetos o de quintentos. Claro. Pero eran conciertos. Esto es un espectáculo que relata la vida de Astor e inclusive va con proyección del propio Piazzolla hablando de ciertos hechos como su relación con Cardel, con su relación con los jóvenes de esa época y la admiración que sentía por los muchachos del rock. Sí, o sea, que tiene todo el condimento de gran espectáculo porque además está concebido de esa manera, muy vibrante, muy lleno de emoción, con cosas cambiantes. O sea que el público que lo vaya a ver no va a escuchar un concierto, va a ver un espectáculo musical. Claro. Piazzolla inmortal, realmente. Nero, ¿qué es lo que más de ese relato de la vida, en qué punto te quedás vos que te marca? Como decir, bueno, en este punto yo me quiero quedar y el que más rescatás, si bien es amplio, ¿no? Por ahí la pregunta, pero hay algo que, un detalle que vos decís, bueno, esto a mí me marca también. Sí, bueno, me pasa, me pasó varias veces ya durante el espectáculo porque yo estoy entre bambalinas, cuando, en general, empiezo presentando el espectáculo, después van cada uno haciendo su trabajo, la orquesta, los bailarines y la cantante, y yo estoy entre bambalinas, vigilando que las cosas van saliendo bien, viendo que la proyección se haga en el mismo instante, en fin, todo eso relacionado, mientras escucho y veo el espectáculo. Y en un momento, o en varias funciones, me pasa que estoy escuchando al grupo, siendo ovacionado por el público, y veo a Astor Piazzolla en pantalla, y veo que con la mirada baja, mirando hacia donde están los músicos, y me produce una emoción particular porque me lleva a eso que yo te contaba, que era el testigo entre bambalinas de la actuación de Astor, en las distintas giras, cuando yo lo escuchaba tocar personalmente a él y al Quinteto, y me emocionaba escuchándolo, y me pasaba lo mismo en ese momento, con otros músicos, muy jóvenes todos, de prácticamente 30 años cada uno, y con Piazzolla en la pantalla, y el público ovacionándolo. Ah, claro, claro, qué bárbaro. Además vos fuiste uno de los primeros en grabar temas de... Sí. ...comienzos de los años 70, es como que vos reivindicaste un poco a Piazzolla, uno de los primeros que le rindió homenaje. En realidad fui el primer cantante masculino... Sí, el primero. ...que le grabó los temas después de Amérita Baltar. Claro. Por supuesto, por lógica, quien grabó los temas, primero por su relación con Astor. Sí. Y yo, inmediatamente... Yo lo conozco en el 65 porque él me convoca, digamos, para hacer un espectáculo en un teatro en la calle Florida, para hacer un concierto, relación con Leta, y qué sé yo. Y al final no se hizo, no sé por qué, porque causa. Y en el 68 me vuelve a llamar para que sea el protagonista masculino de María de Buenos Aires, que había adquirido junto con Horacio Ferrer. Y tampoco pudo ser porque yo estaba viviendo en México en ese momento y trabajando en México. Estaba siendo el hombre de la mancha con Nath Mitral en esa época. Exactamente. Y vuelvo a fines del 69, donde explota balada para un globo. Y entonces, ya que nos conocíamos, él me invita a su departamento para que escuche los temas que estaba haciendo. Algunos ya los había trabajado y otros estaban componiendo. Y cuando yo me encuentro en este mundo de piazolístico, es ahí donde decido cambiar... ¿Hola? A ver, parece que se cortó la comunicación. Sí, se cortó. A ver, está en línea. Estamos conversando con Raúl Lavier, un artista de lujo que va a estar mañana... No, mañana sí, mañana viernes... Por favor, no nos confundamos. Sí, mañana viernes 20 en el Coliseo Podestá. Viernes 20. Esto partió... Hola, ¿ustedes me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahí te escuchamos, perdón. Bien, no sé dónde quedé. No, que había quedado que cuando llegó con esta... Esta, ¿cómo se dice? Ola piazolística, ahí... Me cambió la cabeza musicalmente hablando, porque yo que venía... De pronto tengo el pasado del tango y que venía interpretando en mis comienzos la música del tango clásico, yo estaba relatando historias sobre un Buenos Aires, para mí, desconocido. Ajá. Como paisaje, como urbe, e inclusive con los personajes que yo relataba. O sea, no eran de mi época. Claro. Estaba relatando una historia de cosas pasadas. Cuando aparecí a Sola, ahí me encuentro con la realidad de Buenos Aires, en el cual yo habitaba y conocía, rodeado de la gente de esta misma época. Claro. Y es ahí donde digo, esta es la música que yo debo hacer. Y por eso empecé a grabarlo en el año 70 y seguía siendo la música de Piazola hasta hoy. Claro. ¿Tardamos los argentinos y argentinas en reivindicarlo a Piazola? Todavía falta que muchos argentinos reivindiquen su música y reconozcan en él al gran músico que fue Astor en todas partes del mundo reconocido. Entonces, tienen que pensar, como decían nuestras abuelas, si gustan a Europa, y decir que es bueno. Entonces, reivindiquemos, no pensemos de pronto como los antiguos tangueros que lo maltrataron, lo insultaron, le decían asesino del tango. Esto es una realidad musical. Un hombre que hace música, un hombre que no hace política. Ni cosa por el estilo donde hay que, digamos, catalogarlo de esa forma. Si no le gusta lo que hace, no lo escuchen en aquella época que estoy hablando. Pero yo creo que hoy debemos reconocer a uno de los grandes músicos argentinos que nos deja bien parados en cualquier parte del mundo. Ah, claro. Hoy, en un repertorio no imaginado, yo digo, bueno, Raúl, la viene a cantarme Piazzolla. ¿Qué, cuál es la canción que nunca va a faltar en tu repertorio de Piazzolla? Bueno, qué sé yo, de Marada para un loco, la bicicleta blanca, el chiquilete bachín, qué sé yo. Hay muchísimos. En general, todos los temas de Piazzolla. Ninguno me va a faltar porque cuando yo hago un espectáculo, mezclo los tangos clásicos con los tangos de Astor y hago siete, ocho, diez temas de acuerdo al show. Claro, claro. Por supuesto, siempre va a estar presente las cosas de Astor que a mí me apasionan. En un podio, en un podio de influyentes musicales tuyos, Negro, vos tenés que poner a tres personas que te influyeron musicalmente en tu vida y que te seguirán influyendo. ¿A quién pondrías? Bueno, primero, por lo que dije recién, lo que realmente me hizo pertenecer a una nueva forma de repitar el tango, lo pongo a Piazzolla. Después, pongo a Troilo, pongo a Enrique Cadícamo, pongo a Homero Manzi, pongo a a los hermanos Expósito, pongo a toda una camada de músicos de los del comienzo, a los de Caro, que fueron otros Piazzolla en su momento, porque ellos también modificaron el tango allá por los años 20 y también lo criticaron, pero fueron reconocidos posteriormente Julio y Francisco de Caro. Así que lógicamente todos ellos están presentes, lo pongo en el podio de mis referencias. Claro. Pero, por supuesto, arriba de todo pongo a Axtor. Bien. Negro, no te queremos quitar más tiempo, pero el tango del famoso de orquesta, como uno veía de Darienzo, las orquestas grandes, ¿no existe más? Porque yo no lo he visto más, o por ahí yo no lo veo. No, sí, todavía hay algunas orquestas que tocan ese tipo de tango, me parece correcto, es una música linda, es una música atractiva, este, yo no, para mí ya no es sorpresa, no iría a escuchar una orquesta que me toca Darienzo, que me toca repertorio de arte, porque yo no escuché a Darienzo en persona, pero sí, sí hay algunas orquestas que lo hacen, y me parece correcto que lo hagan, e importante para que también los músicos que gustan de este tipo de tangos lo disfruten. Claro, claro, sí, está, hay que arriesgarse, hay que arriesgarse como en su momento se arriesgó Pia Zola a decir, bueno, si me incursiono en el tango es porque vengo a sumar una propuesta, que eso es lo ideal, ¿no es cierto? Para escuchar más de lo que uno conoce. Y el director admiraba todos esos que yo nombré, bien. era que no tenía respeto por ellos, en absoluto, al contrario, aprendió de ellos. Claro, qué bueno. Nero, qué gusto escucharte y que, bueno, que vengas con un espectáculo también novedoso para la ciudad de La Plata que ojalá mañana rebalse el Coliseo Podestá de La Plata que es un teatro hermoso que seguramente también conocés, así que no hay mejor lugar. Nunca digas ojalá, en este caso, sino va a estar muy lleno y pido a que no que se atrasaron en comprar las entradas que lo hagan por Platea Net o en la propia boletería. Sé que mucha gente no está acostumbrada a comprar las entradas por internet, así que va a ir de último a último momento a ir a comprar las entradas por boletería, seguro, y así vamos a tener un teatro de Coliseo Podestá lleno de gente y que van a disfrutar de Piazola Inmortal. Estoy seguro. Seguro. Y de Raúl Lavier, por supuesto. No, esto no es el show de Raúl Lavier, es el show de la música de Atao Piazola. Seguro. Bueno. Ha sido un gusto para mí saludarlos e invitarlos también a que presencien Piazola Inmortal y digan si tengo razón o no en lo que les conté. Bueno. Seguramente. Un abrazo grande para todos. Gracias. Gracias para vos. Un cariño enorme. Un gusto. Chao, chao. Chao, chao. Bien, fue el gran Raúl Lavier que estuvo en conversación aquí con nosotros con Es lo que hay aquí por Radio Capital.